A ratzaldeón gustió y a mí esquer, a un año torrizareten gustió y comparezco con urgencia y con un gran dolor, como se pueden suponer, para valorar el fallecimiento del compañero Alfredo Pérez Rubalcaba. Una persona muy querida para los socialistas, especialmente para los socialistas vascos y vascas, que tuvimos siempre en Alfredo un amigo, una referencia y un apoyo permanente, sobre todo en los años más duros en los que hacer política en Euskadi, como saben ustedes, se pagaba con la vida. Se nos ha ido un político con mayúsculas, un hombre de Estado que dedicó su vida a España y a los españoles, a defender sus libertades, a extender sus derechos y a proteger a los más débiles. Pocas personas pueden mostrar una hoja de servicios como la de Alfredo. Pocos políticos podemos mirarle sin una más que justificada admiración. Y el socialismo, como se pueden suponer, hoy está de luto. Y esta pérdida es especialmente dolorosa aquí en Euskadi, por cuya libertad tanto luchó y se sacrificó Alfredo, un hombre que se arriesgó y sufrió lo que no está escrito por traer la libertad a este país. Para que hoy podamos disfrutar de un país sin la amenaza del terrorismo. Ya nos lo dijo en el Cursal, hace unos años, dos días después, justo del fin de ETA, entre lágrimas de todos los que estábamos allí presentes, si algo he hecho para contribuir a esta emoción, doy por buena toda mi vida política. Y vaya si lo hizo, lo hizo todo. Por eso creo que la sociedad española y la vasca en particular no pueden sentir un agradecimiento mayor. Y creo que Euskadi y España tienen pendiente el reconocimiento a una de las personas más decisivas para que nuestras vidas cambiaran para siempre. Y mientras llega ese reconocimiento, quiero, en nombre de los socialistas vascos, reivindicar a quien tanto hizo sin reclamar nada a cambio. Alfredo se ha ido en silencio porque a él no le hizo falta ni gritar ni darse golpes en el pecho para sentir el mayor orgullo. Haber dejado tras de sí un país mucho más libre. Esa es su mayor obra y la que ahora nos toca al resto trabajar, mimar y conservar. Así que descansen paz, Alfredo Pérez Rubalcaba. Lagun minbat galdu dugu, kide urbilla, bereziki euskal sozialisten txat. Dena eman zuen gure askatasunaren alde. Beredenbora, bere amets orduak, denetarik entzun behar izan zuen, erri honen alde egin zuen sakrifizioaren gatik. Eta zorretan egongo gara, betirako. Gaur euskadi gizarte libre eta ireki bat baldin bada, gaur euskal erritarrak elkarbizitza demokratikoa gozatzen badugu, Alfredo Pérez Rubalcabak egindako lanagatik da. Eskerro nori beharrezkoa da, euskadin eta España osoan. Eta euskal sozialistak lan egingo dugu, Rubalcaba gizarte onen alde egindako lan guztia inoiz ahastu ez dadi. Goian bego.